Es una casa que la Asociación Civil está alquilando desde hace muchos años, primero con subsidio privado, luego del Estado. Ahora ya estamos próximos a inaugurar nuestra sede propia, aquí también en Félix Bogado, casi de Avenida Marconi, en un terreno que nos ha cedido Yacyretá, con una construcción de Liproda, donde va a ser la casa adecuada para el tratamiento de los niños oncológicos, porque va a tener la cantidad de metros cuadrados que necesita un niño para jugar, y no como ahora, va a tener la cantidad de baños que necesita, va a tener una cocina que va a ser para educación, en todo lo que tiene que ver con la cultura de la nutrición, que necesita el sostenimiento de un niño oncológico en tratamiento. Así que muchas cosas nuevas nos esperan en un entorno privilegiado, como es el Parque del Vicario. Está estipulado para el día 29 de noviembre de este año, la entrega de la casa propia, todavía no sabemos bien los detalles si podremos ir ya a instalarnos o cómo será, pero lo importante es que el 29 del 11 ya seremos los poseedores de esta nueva sede que tanto deseamos, y que gracias al esfuerzo del Liproda y del gobierno de la provincia, de la Cámara de Diputados, que ha puesto el ojo sobre este proyecto y lo vio como positivo, se puede desarrollar. Este sábado tenemos nuestra Feria Americana, desde las 9 hasta las 18, y el domingo de 17 horas a 20 horas. Es el gran reventón, porque es la última del año y queremos vender todo lo que tenemos para poder invertirlo en lo que va a ser el movimiento a la casa propia.